¿Te has preguntado alguna vez por qué hay oradores con los que la gente se siente rápidamente aburrida, desconectada y somnolienta? Tal vez porque algunos de ellos tienen problemas con el volumen de su voz, y otros adoptan una cadencia que definitivamente duerme o algunas veces hasta noquea a su público. Hola, soy Víctor Toscano. Hoy tendrás la oportunidad de aprender y practicar cuatro técnicas que te servirán para proyectar tu voz de manera clara y definida, haciendo tu mensaje más fácil de entender. Hola, soy Víctor Pérez. Descubre con nosotros lo importante que es que tú incorpores una cadencia dinámica a la hora de pronunciar tus discursos de oratoria, para que logres una mejor conexión con tu público y los mantengas interesados y atentos a tu mensaje. Cuando estás haciendo una presentación, es muy importante que vigiles y controles las altas y bajas en el volumen de tu voz. Así es. Así como en la música existen las matices que hacen que algunas partes suenen suaves y otras escuchen más altas de volumen, también en la oratoria debemos tener esa dinámica para evitar sonar monótonos al hablar siempre al mismo volumen de principio a fin. Algunas personas sí cuidan esto y utilizan bien el volumen y la proyección de su voz, pero adoptan patrones demasiado repetitivos en su manera de hablar que se vuelven exageradamente predecibles y hacen que las personas en su público dejen de escucharlos o definitivamente abandonan el lugar, ya sea físicamente o porque se van al mundo de los sueños. Exactamente, Victor. Cuando una persona abusa de un estilo que se convierte predecible a la hora de hablar, es como cuando te cuentan un chiste que ya está muy trillado. El orador está haciendo su presentación, pero tú puedes fácilmente predecir en qué partes va a subir el volumen, en qué partes lo va a bajar y eso puede convertirse en una especie de murmullo que primero te desconecta y después te arrulla. Otro ejemplo son los dichos populares. Tú escuchas la primera parte y la segunda ya no porque tu mente acelera para completar la frase mucho antes de que la otra persona haya terminado de decirla. En ambas situaciones sucede una desconexión que nosotros queremos evitar al hablar en público. Tú como presentador quieres siempre tener una voz clara porque será muy fácil de entender y bien definida porque será natural y consistente. Además, al utilizar dinámicas en tu manera de hablar, te asegurarás de mantener la atención y la conexión con tu público. Porque así podrás entregar una presentación amena y sencilla y fácil de entender, con la que el público llegará a identificarse y hacer más suyo tu mensaje. Tienes razón Victor. Fíjate cómo incluso ahora está muy de moda el completar los refranes de manera diferente para sorprender al público y mantener su atención. Así es. No es lo mismo que digas el que ríe al último ríe mejor. A que digas el que ríe al último probablemente tardó más en entender el chiste. Creo que con este ejemplo queda bastante claro cómo se rompen patrones repetitivos. Vamos entonces a presentarte los pasos que vas a seguir para aplicar estas cuatro técnicas. Número 1. Exprésate con una voz clara y definida. Porque una voz clara es fácil de entender y tu público disfrutará escucharla. Definida porque las personas que te escuchan querrán percibir naturalidad, consistencia e incluso encontrarán rasgos característicos de tu personalidad que emanan directamente de tu voz. O que se transmiten en la manera en que empleas tu voz. Paso número 2. Dale una intensidad dinámica a tu voz. Asegúrate de que vaya de acuerdo a tu mensaje, utilizando tu voz para elevar las emociones de tu público o bajándola para enfatizar momentos de reflexión o introspección. Paso número 3. Utiliza los diferentes matices de tu voz. Dale variedad al tono de tu voz. Recuerda que tienes la opción de hablar de manera más grave o más aguda, dependiendo de las ideas que estás transmitiendo. Haz estas transiciones de tono de voz de manera paulatina, asegurándote así que están dentro del contexto y le dan congruencia a tu mensaje. Paso número 4. Agrega dinámica para crear expectativa. La cadencia de tus oraciones no debe ser predecible. Trata de iniciar y terminar tus oraciones con una entonación y un volumen diferente. Si cada vez que terminas una oración bajas o subes el tono de manera similar, te vuelves predecible y una vez que eres predecible te vuelves aburrido. Evita caer en los estilos generalmente aceptados que a continuación tristemente tenemos que alistar como parte de este video. Aquí vamos otra vez Víctor. ¿Y cuándo dijimos que íbamos a contratar un actor para que hiciera cómo no debemos hacerlo? El noticiero alarmista. La distancia entre la universidad y la empresa ha sido objeto de estudio del Observatorio de Innovación en el Empleo, promovido por ADECO. Se trata de un informe en el que 19 grandes compañías han detectado que existe un déficit en la preparación de los recién titulados en dos aspectos clave como son el conocimiento y las aptitudes comunicativas. Estas firmas consideran que los estudiantes tienen escasa formación en idiomas y pocas habilidades a la hora de negociar y comunicar. Los estudiantes, según este mismo análisis, creen que lo más importante para acceder a un empleo son los conocimientos específicos y relegan a un segundo plano destrezas como la oratoria o el trabajo en equipo. El sermón tedioso. Hijo, la compañía ha estado en la familia por más de tres generaciones. No puedes irte a la universidad a estudiar inteligencia artificial. ¿En qué vas a trabajar cuando te gradúes? Todos los empleos de ahora son mal pagados. Las carreras son muy caras. Necesitas comprar computadoras y equipos muy sofisticados y caros. Déjate de necedades. Tú eres nuestro único heredero. Ayúdanos a administrar la empresa que fundó tu bisabuelo. El discurso apático. Por eso es necesario que sigamos asegurando el cumplimiento de las políticas directivas establecidas y que confirmemos de que los maestros no se salgan del contexto bajo el cual estas directivas regulan la manera en que debe darse las clases y hacerse los exámenes para obtener los resultados más óptimos de la población estudiantil. Que es el problema número uno que nos afecta a todos y que hasta la fecha no se ha podido mejorar el nivel de preparación de los alumnos. Reitero, el DJ de radio. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Mañanitas Lindas. En este programa vamos a hablarte sobre cómo alimentar de manera balanceada a la tortuga que tienes por mascota. Quédate con nosotros y dale a tu tortuga 100 años de vida. Wow Víctor, estás listo para abrir tu propia estación de radio. En efecto Víctor, y creo que tú estás listo para ser candidato independiente. Gracias Víctor. Prefiero seguir con lo que estamos haciendo ahora que es ayudar a las personas a comunicarse de manera efectiva. Yo también Víctor. Entonces enfoquémonos otra vez. Si tú eres consciente y aplicas estas cuatro técnicas que acabamos de presentar. Ojo, solo ten cuidado de no confundirte con la forma de cómo no lo debes hacer. Así es. Y siguiendo las cuatro técnicas al hacer tu presentación, podrás desarrollar un estilo propio que tenga variedad en el volumen, en la entonación y la dinámica adecuada en tu voz y en tus oraciones, de modo que tu público se mantenga atento y conectado a tu mensaje. Entonces para que logres aprovechar estas cuatro técnicas que acabamos de compartir contigo, te vamos a recomendar que hagas una grabación de audio, o una presentación, o un discurso, y que escuches cuáles son los ajustes que tienes que hacer a tu volumen y a la entonación de tu voz. Y que también te asegures de evitar patrones demasiado repetitivos en tu manera de hablar. De acuerdo Víctor. Y quiero agregar que en mi experiencia personal, a mí me era muy difícil proyectar mi voz cuando estaba nervioso y no respiraba correctamente. Nosotros en el primer video de esta serie te decimos cómo resolver estos problemas. Porque si tú estás nervioso, puede ser difícil aplicar estas técnicas de cómo utilizar tu voz. Aplica lo que ahí te enseñamos, respira correctamente para que te sientas seguro. Si, recuerda que tarde o temprano vas a desarrollar una cadencia que va a ser tu estilo personal, pero trata de que siempre sea dinámica y amena para que mantengas la atención de tu público. Este es el video número 7 de la serie de 10 prácticas. Te recomendamos que para recibir tu certificado beca, al finalizar esta serie necesitarás conocer las palabras clave de cada uno de los 10 videos que componen este curso de oratoria moderna. La palabra clave de este video es dinámica. ¿Para qué te servirá este certificado beca? Para que obtengas un 10% de descuento al inscribirte al curso que te ofrecemos en técnicashablarenpublico.com. Este curso contiene 12 actividades específicas y prácticas a través de las cuales podrás hacer realidad estas habilidades y auto evaluarte, además de pertenecer a la comunidad privada de alumnos en Facebook, donde tendrás la oportunidad de compartir tus presentaciones en el grupo y recibir el apoyo y reconocimiento de tus compañeros. Puedes conocer todos los detalles desde ahora haciendo clic en el enlace que encontrarás en las notas de este video. Es tan decepcionante para un presentador el que el público no le ponga atención, bostece y se duerma, como para un público que el presentador sea predecible, monótono y aburrido. En este momento, tú tienes la oportunidad de marcar la diferencia, renunciando a seguir patrones trillados. Yo soy Víctor Pérez, yo soy Víctor Toscano, encuentra tu propia esencia y tu propio estilo de voz y adquiere una cadencia que mantenga al público atento y conectado a tu mensaje. Aplica estas técnicas a tu siguiente presentación, grabando el mensaje para que puedas analizarlo y tomar los pasos necesarios para que depures tu estilo y seas capaz de cautivar, guiar e inspirar auténticamente a las personas.